Al terminar este partido tenemos el clásico de Guadalajara, el clásico Javi Siense, el actual campeón del fútbol mexicano visitando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Acompañero, minuto 72 de que era el 18 a este partido, decía el Tano Ortiz que para él este clásico Bambam contra Gumas tiene más pasión que el clásico de clases. Yo siempre he dicho con mucho respeto al gran clásico del fútbol mexicano, América Chivas, este clásico, y lo digo por experiencia propia, tiene mucho más trascendencia desde el punto de vista de pasión. Ya lo decía Kikina al principio, cuando tú llegas y hablas o escuchas con la gente lincha del América, este partido lo quiere ganar sí o sí siempre. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues mira, el Tano Ortiz lo interpretó y de esa manera lo declaró a mitad de semana, cuando viene Rodrigo, el par de modificaciones que ya nos habían relatado. ¿Quién se va, Rodrigo? A la cancha con el 24, Federico Piñas, y lo abandono con el 21, Titre y Martínez, también el Pedro Aquino con el 5, ingresa al terreno de juego y lo abandonan con el número 8, Álvaro El Maguito, el asturiano final. Gracias.